Pero estamos hablando que si tenías un 100% de la inversión federal, que estuvieramos hablando de 4 mil millones de pesos para el Estado, estamos casi ahorita en mil millones de pesos. Nada más en todos los rubros, ahorita la inversión carretera está muy baja, la inversión en agua potable, alcantarillado, está muy baja. No digo que no nos estén apoyando. El apoyo hacia el Estado y hacia el municipio sí ha sido continuo, pero la disminución de los recursos ha sido muy grave. Y esto ha generado que varios municipios sigan teniendo falta de inversión. Pero bueno, les comento, la verdad es que este evento es para todos. Creo que es una gran derrama económica, creo que es una gran alianza con nuestros proveedores que nos van a abrir puertas para el público.